Hola soy Iñodeño Camero y estamos en un nuevo vídeo de Adopt Me Day Tutoriales de Construcción Y hoy he dicho por qué no vamos a hacer la presentación con Shadow Por qué no, cada día vamos a hacer presentación con un animal distinto Bueno, antes que nada vamos a hacer un reto de likes Voy a subirme el volumen A ver si cumplimos esto 18 likes para más vídeos en general Bueno, vamos a cambiar ya de casita A ver que la encuentro, aquí está Y hoy vamos a hacer una decoración un poquito... Ay, no sé cómo decirlo, no sé si fácil o más complicada No sé, no sé Y lo primero vamos a delimitar ¿Cómo? Pues con una barrera Hala Cocina Living Mmm... No, 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 no Mejor voy a hacer otra cosa Ah, voy a quitar ya el río Porque me acaba de salir una doble A mí que me lo expliquen A ver... Vamos a hacer algo un poquito complicado si sois nuevos en el tema decoración Que es... La construcción A ver... Bueno, chicas A ver... Vamos a poner esto así mismo Y esto lo vamos a poner... Blanca Todo blanco Ahora necesitamos poner una barrera de estas aquí Vale, ahora viene lo chungo Le da... Y digo chungo Porque vamos a hacer una estructura un poquito rara Si sois principiantes en el tema decoración A ver... Ah, 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 no, no, no A ver... A ver... Un primero... Bueno, la barra era la última... Pero es que... ¿Por qué queda...? ¿Qué? Porque está así... Ah, mira ya... Y así... Pues... Hacemos... 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 Y... Y... Lo voy a solucionar... Chicos... No lo puedo solucionar... A ver... Lo puedo solucionar... Por eso... De la misma manera... Entonces... Lo que podemos hacer... Un poquito... Para disimular... Es... Podemos poner aquí... Una barrera... Blanca... Y... Ya... Ah... Primero... Una barrera... Vale... ¿O podemos? Taparlo a ladrillo puro, ladrillo puro y duro, creo que lo que mejor han puesto en la 2.000, mi opinión sería la decoración. Bueno, entonces nos queda algo un poco raro, pero bueno, queda, eso es lo importante que queda. Ahora, para que no sea la casa entera igual, ponemos un sombra y la ponemos gris o el color que queramos, en estos casos el color es opcional. Y aquí vamos a hacer el comedor, entonces, lo que no sé es porque si pongo esto, lo debería poner así, pero no así porque esto es muy pequeño. Vale, ya sé. Aquí vamos a hacer la parte de grabación. Aquí, la habitación, el baño y la habitación. Y aquí, vale, yo creo que mejor así, ¿eh? Bueno, ¿qué acabo de hacer? También también, la habitación. También esta parte de grabación. A ver Lo agarré a lo último Ahí ha habido un poco de percance, pero bueno, da igual Si eso, habría que subir un poco más ese ladrillo Ah, y morir Ay, esto es Ahora Entonces, aquí Podemos hacer El que A ver si cabe No sé, mejor lo pienso Listo, aquí vamos a hacer El salón No, no, este no Porque sería ya muchísimo blanco Como que no queremos tanto blanco Esto lo ponemos Gris Y como nosotros vamos a poner uno Porque no cabe más La realidad Vamos a coger Un, dos, tres He hecho un escalero Si me etiquetáis en TikTok con el hashtag Amerecitos Estaré viendo Todas las construcciones Como os están quedando Todas las construcciones Que estamos haciendo Si las queréis hacer No sé por qué, pero Me gustaría ver Vuestro resultado Y aquí ponemos La tele En este caso Vamos a poner Creo que la de nube Pero Sí Y ahora Ahora vais a entender Por qué Bueno Ahora que lo acabé el salón Vengo Otra vez Chicos Si habéis llegado Hasta esta parte del vídeo Comentar Si queréis que hagamos Una casa de Navidad Que nos enseñáis Una casa Winter De invierno Como podéis ver Así ha quedado El salón Muy bonito Entonces Lo que tengo pensado Es hacer Aquí No, no sé Bueno Aquí voy a hacer La cocina Eso lo sé Así que voy a Utilizar Una barrera De estas Para separar La entrada De toda La construcción Pero Más así No, vale No Lo que voy a necesitar Va a ser Un momentito Esto Antes No Sabré Y primero Voy a hacer La mesa Que va a separar Lo podéis hacer Del arco Como que vosotros Esperáis Esto Si Y por ejemplo La voy a hacer De uno Que obviamente Solo estoy Ahora mismo Pero la pongo De uno De ejemplo Solo que ha habido Un percance Un poquito Corta Hay que aclarar Voy a sacar La barrera Y voy a sacar Otro ladrillo Pero no está O sea No tiene que estar Ni muy alto Pero tampoco Muy alto No tiene que estar Luego Entonces Esta silica La ponemos Mejor aquí Para que no Ahora Vamos a coger Gabinetes Obviamente Hola amiguitos Los gabinetes Aquí va a estar Lo que es El fregadero Para de componer Eso Gris Gris Blancos Negros Negros Bueno Otra vez Del color Que vosotros queráis Y aquí Y aquí Y aquí Ahora vamos a poner Y aquí el red Y aquí ponemos Un mueble Y aquí ponemos Un mueble Y aquí Volvemos a los gabinetes Y aquí ponemos Y aquí ponemos No Pero es que si lo fuimos Sería muy alto Nos está quedando Bastante bien Y aquí podéis poner la decoración Que es Bueno, a ver En este caso yo voy a Quitar esto Porque yo quiero poner el horno Siempre en una cocina Tiene que haber como mínimo un horno Bueno, no, en este caso No lo vamos a poner el horno Porque es muy Pero muy, 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 muy Escaso el espacio que tenemos Tenemos esto así Que nos ha quedado muy bonito Y voy a hacer una cosa Que se me ha olvidado Ahí está Que podéis poner aquí La café La preciosa Y la iluminación ya la pondré Y aquí podemos poner Obviamente a la sala de comer A ver El comedor lo vamos a poner O si 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 Tiene sentido En este caso Si que vamos a usar las No ver A ver A ver Un momento Vale Y aquí Vamos a poner El comedero Pero no solo Como se llaman Mascotas Boles No solo vamos a poner El comedero Sino que vamos a poner Este es Un poquitín Grande Poner este Pero yo creo Que podemos poner Una fila aquí En medio De espejos Y pues queda muy bien Y a dos lados Si cabe Pues no creo Creo que es más ancha Si es más ancha Podríamos poner Unos montones Pero así queda muy bonito Ahora aquí El baño Vamos a hacer Más o menos Con la misma Estadística Pero un poco Más cambiada Y ahora que acaba El baño Volvemos Y vuelvo a repetir Podéis Usar Todas 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 Las paredes Y eso Que queráis Aquí ahora Vamos a hacer ya Una decoración Un poquito ¿Cómo decirlo? Más Complicada Se puede decir Si no sé Si es Porque es Que es El baño Lo que más es Ahora Lo vais a entender Esto ya Se empieza A complicar Y estaré preguntando Pero por qué Se va a complicar Si total Es decoración Será Será fácil No La decoración Parece muy fácil Pero es que es muy complicado A ver Entonces Aquí Supuestamente Debería Si nos cae un portátil Nos cabe todo Y no nos va a caber El portátil Así que Vale 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 ¿Cómo se llama esto? A ver Que me lo aprendo Verán El trompo A ver A ver Ahora Que acabe La habitación Si tengo que hacer algo complicado Grabo otra vez Chicos Estaba acabando Hacer unas cositas Y la habitación Está Acabada He cambiado un poquito El escritorio Y aquí he puesto Pues esta cama Y una camita Para mascotas Y ahora Pues lo que voy a hacer Va a ser sacar a A Y yo creo Bueno Ahí hay un percance Pero Lo puedes arreglar Voy a apagarla Porque me quedo ciega Yo creo Que ahora Vamos a ver El resultado final ¿No? Es como en plan Hi Yo entro Tranquilamente Y vemos La cocina preciosa Una salida En plan Como para comer El salón Que me he enamorado Y aquí Pues tenemos Un espejito Creo que a la vez Tiene su comedero Y si me voy a poner Algo Hay algunos fallos No sé por qué Aquí Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser Y ahora este En plan multicolor Tenemos Un arbolito Y aquí pues Tenemos obviamente Un baño Muy bonito Y la habitación Que también ha quedado Muy bonita A ver Mi parte favorita Creo que ha sido O esta El hall El salón Bueno en realidad Toda la casa Así que Adiós So Y Gracias por ver el video.